Aunque al principio de la crisis el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, había dicho que este no era momento para hablar de una reforma laboral, las conversaciones que se estarían dando al interior de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales estarían abriendo la puerta para que se hagan cambios de fondo en el sistema colombiano, lo cual no habría sido posible sin la pandemia. La propuesta conocida por la República se divide en tres pilares. El primero de ellos es que se acepte la contratación por horas y que se pueda hacer el pago a la seguridad social de manera proporcional con lo que se trabaja. Esta idea, de hecho, no es nueva, pues la había planteado la entonces ministra de Trabajo, Alicia Arango, en el 2018. La segunda propuesta es que haya mayor flexibilidad horaria y así se puedan armar los turnos. Esto acorde con la propuesta de Claudia López de que Bogotá se convierta en una ciudad 24 horas y se pueda elaborar más durante turnos nocturnos. Y la tercera propuesta es que de manera temporal y por lo que dure la crisis se puedan postergar los pagos de los recargos nocturnos, los recargos dominicales y que la prima de junio y diciembre se puedan pagar después. Para más información ingrese a www.larepublica.com.